Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Big Podcast, su podcast favorito, o en proceso de convertirse en su podcast favorito, Big Pod, Big Pod. El día de hoy, chicos y chicas, episodio mega recontra, ultra, hiper especial, porque están por aquí conmigo cuatro amigas a las que quiero muchísimo, cuatro personalidades con las que nos vamos a reír, con las que vamos a disfrutar y sobre todo con las que vamos a pasar un buen rato, comenzando por Alejandra Lima, seguida de Mayesa, seguida de Eiza Juan y por último, pero no menos importante, Ana Sae. Me encanta estar aquí, Ale, gracias por invitarnos de nuevo. No, a mí me encanta que ustedes vengan, es un genuino placer recibirla siempre por aquí en Big Podcast, su podcast favorito. Y me hace más ilusión porque siempre descubro cosas nuevas sobre el mundo femenino, la verdad. Es un mundo... Buenazo. Divino, precioso. Divino, precioso. Espectacular. Confuso, al menos para los que estamos del otro lado, del lado masculino, a veces es como complicado entender qué está pasando en sus mentes. No te esfuerces tanto porque hay veces que ni nosotras entendemos qué está pasando. Cada día cambia. Es normal, es normal. ¿Cuál ha sido su momento donde sí dirían, esta vez sí confundía a un chavo? O sea, sí... ¿Cómo? ¿Sabes cómo? Como que conscientemente... Oye... Llevé a este chavo a un punto de confusión. Ah, ok, ok, ok. Bueno, yo tengo uno. Ok. Yo tengo uno. Donde ustedes me dirán si tal vez sí me pasé un poquito. Ok. Del uno al pasado, de madre. Exacto. A ver qué tanto me califican, ¿ok? Vale. O sea, estábamos saliendo, entonces un día yo le dije de que, oye, yo quiero que tú y yo seamos amigos. Y él se quedó, esperen, esperen, esperen. Y él se quedó como que, Ana, tú y yo no vamos a ser amigos. O sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, no, no somos amigos. Y yo, sí. O sea, porque en mi concepto de amistad, o sea, puede haber una pareja que sean amigos o puede haber una pareja que no haya esa amistad. Y yo quiero ser tu amiga. Ok. Y él de que, no, pero es que tú y yo no somos amigos. O sea, yo no te veo así, que no sé qué. Yo sí, pero es que, o sea, si terminamos o algo, que sigamos siendo amigos. Pero no me, no me entendía. Te entendí. Ok, ok. Ok, o sea. Yo no creo que estuvo pasado de verga. Yo creo que él está pendiente. O sea, que no hay amistad, está pendiente. A ver, a ver. A ver, yo creo que entendí. Puedo intentar traducirlo a hombre, tradúcelo a hombre. Lo que estabas tratando de decir a este chavo es, o sea, si quiero estar con vos como pareja. Saliendo. Saliendo, como saliente en ese momento, pero no quiero que solo nos estemos dando con algo físico tal. También quiero que tengamos una relación de amistad, de amistad, de decir que tenemos confianza, nos llevamos bien, tal y tal, pero a la vez estamos saliendo. Exacto. Ok. Y que fuéramos amigos, aunque saliéramos o no después. Ah, ajá. Es que no, en la que Ana. No estoy de acuerdo. Yo y yo. Yo y yo. ¿Ves? Por eso lo confundí. Es que ahí es donde ya no me gusta el asunto. Sí, sí, tienes razón. Porque es, ¿por qué estás preparando a este chavo para dejarlo? Para dar fracaso. ¿Sabes? O sea, es que eso es lo que yo no entiendo, porque es de, por si no funciona, somos compas. No, obvio, no. No, pero es que yo siento que lo que Ana quería es que la relación, el fundamento de la relación. Que fluyera. Un fundamento de amistad. O sea, una amistad donde haya confianza, donde haya este respeto mutuo, esto de entregar. Amigos con derecho. No, porque el chavo sí quería algo más. El chavo sí quería algo más, pero. El punto de amigos con derecho. No sé. Yo siento que tú sos muy madura por pensar así. O tal vez yo soy muy madura por pensar como. Por pensar como. A ver, lo que la manera en la que yo lo entiendo y creo que yo también cometí ese mismo delito es que yo le dije una vez a un novio de que. Ajá. O sea, tú eres mi mejor amigo. No. Tú eres mi mejor amigo. Y me dijo. No, yo soy tu novio. No, pero no. Y yo le dije. No, no. Así está pendejo él. Ajá. Así está pendejo él. Y le dije, no, es que tú eres mi mejor amigo y eres mi novio. Porque. Y luego le dije, creo que la única diferencia entre un mejor amigo y un novio es que el mejor amigo, el novio te das tus besos, se gustan sexualmente y con el mejor amigo no. Exacto. Entonces yo le dije, tú eres mi mejor amigo que me atrae. Así que eres mi novio. Exacto. Eso era lo que le querías decir. Legal. Eso era lo que querías decir. Más o menos. Sí, no mi mejor amigo, pero sí mi amigo. Un buen compa. Un buen compa. Ella quería no pasar de mí. Bueno, yo creo que sí estuvo confuso porque si ya entré cuatro. Ya me confundí, pero te sigo defendiendo. O sea. Una disculpa sincera. Yo creo que entiendo. No, se entiende. Se entiende que estaba haciendo una relación basada fundamentalmente en la amistad que tiene también ese atractivo físico tal. Pero tocaste un buen punto, Mayesa. ¿Qué? Ahora mismo. El tema de los mejores amigos. De por qué a veces pueden como que producir inseguridades. Tanto mejores amigos como mejores amigas. También. Les pregunto. ¿Han tenido alguna vez un tema con la mejor amiga de alguno de sus exes? Y les tengo una historia para complementar aquí de del que fue mi pareja que se había dado a todo su grupo de amigas, sus mejores amigas. Ahí les va esta triste historia. Acompáñenme a escuchar esta triste historia. Yo empecé a salir con un cuate y la llevábamos muy bien, me gustaba, nos salíamos increíble y todo. Y yo me acuerdo un día que de las primeras veces que me presentó a su grupo de mujeres y de hombres, que yo entré al cuarto y sentí como todas las mujeres me voltearon a ver, no con celos, no con envidia, pero con lástima. Lástima. La siguiente. ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué feo! Me voltearon a ver como si todas supieran algo que yo no sabía. Y entonces nadie me lo tuvo que decir. Yo lo sentí en mi cuerpo, lo sentí en mi cabeza y no dije nada. Dije, no voy a decir nada ahorita, le voy a preguntar después. Te guardaste como que lo que sentía en ese momento, de que todas sabían algo y todos sabían algo que yo no sabía. As bajo la manga, pues. No, no fue un as bajo la manga, sino dije quiero recopilar más información. Para ver a dónde. Es que es lo que dicen, que las chavas cuando tienen alguna sospecha, una intuición, como que van mejor que la gente del FBI, construyendo el caso. Digamos que yo tenía una carpeta y estaba recolectando los documentos para presentar un caso completo. Y pegando las fotos en la pared. Para llevarme a juicio y estar segura que no vas a perder. Exacto. Es que sí, porque después te salen con cualquier pendejada y tú dices, no, pero esto, no, pero esto, no, pero lo otro. Es que cuando reclamas algo, ya sabes todo. Ya sabes todo. Mucho cuidado por ahí. Vean con quién me junto para que tengan cuidado. Eso fue el corte A. El corte B. Yo ya con más confianza le dije, a ver, yo sentí esto, yo sentí esto. ¿Con quién saliste? Y dímelo ya. Con todas. Sí, entonces llega y literal no dejó a una viva. Y él te dijo que había estado con todas tus, con todas sus amigas. Fue saliendo poco a poco. Fue como, ah, tuviste la como la que se me hizo más bonita. Dije, ah, tuviste algo que ver con con ella. Fulanita. No, pues sí, me la di. Ok, está bien. No pasa nada. Oye, ¿y qué onda la que es tú, casi tu hermana, que la tienes de fondo de pantalla? Que la tienes de fondo de pantalla. Y yo mayesa. Con los ojos pegados así. ¿Qué onda con ella? No, pues como que en prepa me decía que éramos novios y pues sí, sí nos llegamos a dar. Y yo. Pero eso ya más bien parece una secta. Espérate. ¿Dónde te llevaron a ti? Bueno, espérate. ¿Un negocio piramidal? ¿Todos? ¿Todos? ¿O sea, dónde te llevaron? Amiga. Y luego. Lo que no sabía, mayesa, es que estaba yendo a una hostia, ¿no? Exacto. Luego, este, entonces ya, que es así, ¿no? Entonces luego le pregunté. De otra. De otra. No, que esa también. Y luego, ya, como que yo ya le había dicho, expresado. La verdad me causa mucha inseguridad que me tienes conviviendo todo el día. Con todo tu cuarto, mi bro. O sea, me tienes conviviendo todo el día con. Con su ganado. Con tu ganado. Sí. Y que yo, la vaca de oro y las demás las vacas, o cómo. Sí. Y entonces llegó. Y yo sí. Y otro día había. Pero todavía tenía la esperanza de una. Yo todavía tenía la esperanza de que una, que no había pasado nada. Como que una chava no se hubiera ligado con él. Ajá. Porque dije, con todo respeto, no se me hizo que fuera su tipo. Entonces yo le dije como, y ya me había dicho él que esta niña tenía, bueno, esta chica, porque no es una, esta chica tenía fama de que no era muy higiénica. Ajá. Entonces llego yo y yo dije, obvio, con ella no. Entonces le dije que, entonces me volteé, me dio risa y le dije, ah, bueno, pero obvio, con esta no. Y él así. ¿Cómo crees que me enteré que no era tan higiénica? Ajá. Y luego, y entonces yo así. Y él así. Qué turbio. O sea, pero literal a todas. Pero ahí te va la gota que derramó el vaso. Ah, o sea que esto no fue suficiente. No, no. Es que esto es muy buen chisme. La gota que derramó el vaso. Fue un día. ¿Cómo se llama el güey? Sí, ya llama su nombre. Él se merece su nombre. Él merece que sea. Este, el día que como la gota que derramó el vaso fue que él se fue, haz de cuenta, pon tú como a una casa vacacional con todo su grupo de amigas y de amigos. Ay Dios. O sea, cuando surgió. Ajá, ajá. Se fue con sus amigas. Ajá. Y en eso, la mejor amiga con la que tenía el fondo de pantalla, se toma una foto de la mejor amiga. Y te la manda. Y me pone, te extraño mucho, Maye. Y ella acostaba en una cama y salía como el brazo de mi novio, como que estaba cercano a... O sea, como que estaban... Desde el celular de mi novio, me lo mandó. Eso es tocarle los huevos al diablo. No, peor que el diablo, a Mayesa. Exacto. Es cierto. Ahí es una que tienes que tener cuidado. Porque, a ver, se ha hablado, se ha hablado en comentarios que Mayesa tiene como una vibra de que... Cuidado. Es algo cuidado. De que es súper poderosa. Sí, 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 sí. ¿Cómo voy a hacer? Imagínate cuando vi eso, me enojé, me sentí humillada, me sentí triste, pero sobre todo me sentí pendeja. Y ese sentimiento no lo toleró. Cortaste ahí, me imagino. Claro que lo corté. Lo peor es que no es mala onda, pero güey, qué pendeja. O no sé si lo hizo a propósito, pero yo jamás me atrevería a agarrar el celular. De un amigo mío. Y mandarle una foto a su novia acostados en una cama. Sí, ya sí. Acostados en una cama. O sea, lo entiendes. En bikini, de plano. O no te suelo oxígeno a la cabeza, güey. Esa es amiga cizañuda, ¿no? Y aparte, desnuda. Tú no sabes si es en tu cumpleaños. Y aparte, quién sabe cómo distribuyeron las camas cuando se quedaron a dormir en la casa vacacional. Pero seguro él se quedó con todas. ¿Con la deuda? No, con la del fondo de pantalla. No, pero ¿por qué no con todas? La del fondo de pantalla fue la que me mandó la foto y le dije, o sea, güey, no te sube el oxígeno a la cabeza. No te dieron ácido fólico de pequeño. No le dieron. O sea, no sabes. O sea, estás bien, compadre. No estás. Quiero pensar que genuinamente no puedes ser tan malo. O de plano estás pendejo. No, a ver, yo creo que sí hay gente. Y a ver, alguna vez estaba hablando, no sé si conocen a Alex Quirós, un comediante. Ay, me alteré ya. Me decía el otro día que las mujeres son expertas manipuladoras. Sí, somos. Decía él, ¿no? Yo le digo, no, pues no, no creo que todas tal. Y me dice, no, no, no. Yo sé que da miedo generalizar tal. O sea, él como muy seguro. Dice, las mujeres son unas genias del mal. O sea, le dice él, ¿no? Ajá. Yo le digo, ok. Siento que este tipo de cosas son evidencia de que sí. Porque esa amiga no mandó esa foto, o sea. Porque es su mejor amigo. Exacto. No mandó esa foto, como estás diciendo, estás tonta. No, ella no está tonta. Ella sabía lo que estaba haciendo. Es más, eres muy inteligente. Sí, exacto. Le voy a decir qué papel jugó. Enfrente del novio jugó el papel de apoyo a tu relación. Le voy a poner que extraño a tu novia porque sí hicimos un clic. O sea, si tuvimos una relación cercana de amistad con tu novia. La respeto. Estoy acostada aquí a la par. Estoy acostada aquí a la par tuya en la cama, ¿verdad? Desnuda. Desnuda en bikini. En su cumpleaños. Tanga en el cumpleaños de maestra. En cuatro. Pero apoyo tu relación. Ajá, pero apoyo tu relación. Y con maestra, o sea, fue. Estoy marcando territorio. Exacto. O sea, tú puedes venir a hacer, deshacer lo que querás. Yo me estoy acostando. Pero yo estoy en el fondo de pantalla. Y yo estoy acostada en la cama con él. Es que el punto es eso. El punto que no te dije es por qué desde que está en el fondo de pantalla no fue como ¿Por qué está así? Claro. O sea, porque no lo dejaste en el momento o no le pediste como voy a quitar tu fondo de pantalla con. Sí, exacto. Sí, sí le dije y sí lo cambió luego, pero eso no quita el hecho de que ahí estaba. Exacto. Sí. ¿Y ustedes creen sinceramente que se puede tener una amistad real con los amigos? O sea, hombre, mujer, ¿se puede tener una relación de amistad sin intenciones ocultas? Pues al menos a mí no me ha tocado. ¿No? O sea, yo trato de tener a mis amigos y siempre en algún punto ya así como, ay, mi mejor amigo, todo. Y al final es como, tienen la oportunidad y es como de, te quiero avisar. Y es como, no, o sea, güey, no, ni yo, 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 ni yo. Y si tu amigo está guapo. No, pero es que al él actúa como este nivel de desesperación, es cuando ya se ponen pedos y de la nae. No, no, la cara que hacen de muerto. Sí, así como. Ajá. Va a ser una cara como. Sí, es como. Esa cara es la peor. Son perras en bramas. Sí, pero al menos yo no he podido tener un amigo. Jamás has tenido un amigo que eventualmente no te... Genuino, no. Siempre han querido conmigo y eso es lo que... Por eso mismo yo digo que al final nadie puede tener. Porque a mí, en lo personal, no te ha tocado. ¿Y a ustedes? A mí sí me ha pasado. Yo sí tengo amigos que genuinamente, o sea, hemos estado a lo mejor en situaciones donde podrías decir, podría suceder un acercamiento y no ha pasado nada. O sea, creo que sí tenemos muy marcada esa línea y nos llevamos súper bien y... Yo sí tengo al menos dos que puedo decir. Son muy mis amigos. Sí. ¿Y si tú en algún punto cruzaras la línea, no crees que él te seguiría? Es que ni siquiera me puedo imaginar cruzar la línea, ¿sabes? O sea, es que no... Es buena pregunta. O sea, si de repente le dieras apertura a que algo pasara, ¿crees que él diría no hasta aquí? Sí, yo creo que él diría no hasta aquí. ¡Ay, qué lindo amigo! ¡Ay, qué padre! La verdad, sí. ¡Qué buen amigo soy, ¿verdad, Ana? Por ejemplo, o sea... Sí, de hecho. No, pero es que es una realidad. Por ejemplo, Ana y yo tenemos una buena amistad de que de repente hemos salido de fiesta, tal, lo que sea, y siempre es de pesca. Es más, Ana me empuja después de... ¿Ya viste a esa chava por allá? Y yo de Ana, no estoy listo. Y siempre te traigo buena suerte. Eso es debatible. Bueno, en los inicios, sí. El claro ejemplo. Siempre Ale nos ha dicho como no, pues Ana es una súper buena amiga mía y no nos veo en ese contexto. Pero creo que también son dos personas maduras. Son dos personas que saben tener amistades fuera de... Y también que ya se conocen en... Como más. Sí, aunque también sí es verdad. Por ejemplo, a mí sí me pasaba antes. O sea, esto sí lo... Porque justo ahorita que dijiste lo de ser personas maduras y tal. A mí lo que sí me pasaba antes es que... Te enganchadas. Más que me enganchaba, si empezaba a hablar con una chava probablemente es porque me había parecido atractiva. ¿Me entiendes? O sea, yo no era tanto de como que simplemente tener amistades. O sea, cuando... Digo, hace bastante tiempo. Era de que veo a una chava, me parece atractiva, le empiezo a hablar y probablemente si no funciona la cosa, bueno, somos amigos. ¿Sabes? Como que la cosa no funcionó, pero como empezó con un atractivo, ya traía como que esa... Esa idea. Esa idea de aquí hay atracción de algo. Pero es que yo siento... Tú decime si estoy mal. Porque tú sos hombre y tú sabes por qué tenés ch... Y sos hombre. O sea, te vienes a... Y sin querer es chico. Y te da mucha sabiduría. A ver, sácalo. Mayesa, tú eres novio, Mayesa. Obviamente no, es broma. Yo pregunto. Yo siento más bien que como que si tú como hombre estás en la friendzone, no hay forma humana, ni fuerza externa que haga algo para que tú puedas salir. O sea, vengas tú a dar flores de... O sea, hagas... Te volvás loco. Yo creo que, en mi opinión, no hay manera que salgas. Pero, o sea, una mujer, cuando es amiga de un hombre, los hombres la mayoría de veces se paran enamorando porque se dan la oportunidad sin ellos darse cuenta de abrirse con la mujer y mostrarse de una manera más vulnerable, de contarle sus problemas, de venir y buscar ayuda. Y cuando se dan cuenta, estoy sintiendo cositas. No, pero antes de eso, si hay forma de salir de la friendzone. ¿Tú crees? ¿Cuál es la receta? Sí, o sea... Es más, esto lo he dicho antes. Sí, lo has hablado. Lo vuelvo a decir. La mejor manera de salir de la friendzone es literalmente saliéndote, o sea, alejándote. ¿Por qué? Porque va a pasar una de dos cosas. La primera puede ser, por ejemplo, la otra persona se da cuenta, ey, o sea, esta persona... La extraño. La extraño. O sea, la verdad es que la quiero para algo más. Ahora que ya no está... Porque para salir de la friendzone, de nuevo, hay que salirse. Mientras uno está ahí, como lo que decís, flores, esto, tal, tal, tal y tal, ahí te vas a mantener. Si te salís, o uno, la otra persona se da cuenta, te echo de menos, quiero que estés acá, o si siento algo más, o dos, o nada. La verdad es que no siento nada. Pero ya tienes un chance 50-50, decís tú. Y ya tienes una respuesta. Es sí o no. Ya no estoy ahí enganchado viendo ojalá. ¿Sabes? Que es lo que muchas personas a veces no se animan a hacer. Y es que evidentemente da miedo. Claro. O sea, al final, cuando querés mucho una persona de una amistad, pues es difícil decir, me voy a dar mi espacio, me voy a hacer para este lado. Pero, ¿qué es mejor? Darte tu espacio y darte tu prioridad y decir y entender, hey, yo lo que siento por vos es algo mucho más allá que solo una amistad, o me voy a quedar aquí viendo cómo te ligas con otros, viendo cómo salís con otras personas. Qué martirio. En una amistad que, ojo, por mucho que uno quiera a la otra persona, tiene como que esa connotación que te impide ser real en un 100%. Sí, porque hay un interés. Ese interés de quisiera algo más con vos. Ay, no. Es como una canción. Hay una canción de Rake. El himno de la friendzone. El himno de la friendzone. Me la dedicaba. Tu mejor amigo, compañero de las almas. No, eso no. Oye, algo te iba a decir yo. No, eres perdido. Justamente el otro día yo le dije a un amigo, o sea, a un amigo, le dije a un amigo como, wey, ¿sabes cuál siento que es tu problema? ¿Cuál? Creo que hay hombres que inconscientes. Tu cara. A ver, me ha sido. No, le dije. Verás alto, cunch. También es mío. No, le dije, creo que tu problema es que cuando te gusta una chica, tu primer instinto es hacerla tu amiga y yo creo que es porque te da miedo que te rechacen. Entonces, lo que tú haces inconscientemente la vuelves tu amiga para tenerla cerca y entonces ella ya no te va a ver como un ligue, te va a ver como un amigo y si te ve como un amigo y nunca te vas a atrever, nunca te va a rechazar. Claro. Madre. Ay, dolió, pero pues sí. Pero sí pasa, por ejemplo, algo que yo aprendí en su momento, digo, no es que siempre funcione, pero es cuando uno está como ligando con alguien es dejar claro en un principio de esto no es, o sea, no, no. Y volviendo al tema de. Es más, el tema de. Porque lo que le decía a este chavo, quiero que seamos amigos, pero yo creo que, o sea, sí, hay que tener una bonita amistad con tu pareja o con quien esté saliendo. Sí, 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 pero se complican las cosas mucho si se arranca con una amistad. Ay, sí, porque pasa, pasa lo que estás diciendo. O sea, por ejemplo, un pequeño ejemplo, estás platicando con alguien, lo que sea, tener un poquito de contacto físico, creo que es importante. Algo que es como, ey, o sea, esto es físico, porque si no, después romper esa barrera a lo físico, se vuelve. Ey, 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 ey. Qué fuerte momento. Ay, yo también estaba haciendo contacto físico. Sí, me empezaron a tocar. ¿De qué son las señales? Me estoy diciendo cositas. ¿Estás diciendo? ¿Estás diciendo? Dilo, dilo, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? No, no sé, sentí un momento como especial. Me corté en medio, sí, me sentí bonito, me sentí bonito. Creo que lo vieron en su mente y lo replicaron conmigo. Con todo físico. Perdón por invadir tu espacio. Ya no vino a pasar. Ey. Sí, pero sí, sí, Creo que también se vale, ¿no? O sea, decir como de, oye, pues la neta, ya me dio demasiado miedo tu amistad y si mejor andamos. Me dio miedo tu amistad. Yo es súper creepy, así de, ya me diste miedo. Me aterra, me aterra hacer tu amistad. Me aterra. ¿Podemos ser novios ahora? Oigan, pero eso también podría ser un tema interesante. ¿Cómo, cómo es el juego de miradas? O sea, que. Así, mira. A ver, háselo a Sago, ya estás soltero. Sí, tú estás soltera. Pero Sago, Sago era muy malo para los serios. Sago está hablando en tercera persona. Sí, todo bien en casa, amigo. Porque ustedes dijeron que Sago está bien. De que Sago soy yo. Sago está feliz. Sago está con nosotros. Ay, no sé por qué sentí que Sago no estaba. Y ese Sago está aquí. Pero, o sea, me acude a ser genuina, porque luego todo, o sea, mis amigos me dicen mucho eso. Es que es el juego de miradas. O sea, es el juego que estás en un bar y que. Pero, pero así muy honestamente, yo les confieso una cosa. Mi mirada loca. Antes, cuando llegaba, o sea, en mis épocas de más joven cuando era, tuve mi época de traveso, de traveso. Yo era mucho de ligar. No, tampoco lo diría así. Tampoco lo diría así, pero es la idea. Pero yo era mucho de ligar. En ese entonces yo fumaba. Entonces yo salía como de un bar tal y siempre. ¿Fuego? ¿Sabes cómo? Y a partir de ahí empezaba la conversación. Mira, es una metáfora. Pones la cosa que te mata entre los dientes, pero no le das el poder de que te mate. No, yo sí le daba. Bueno, yo ya. Sí me doy el poder, ¿eh? Sí, sí. A mí mata, me haz lo que sea, dice. Fue una mala etapa, pero entonces yo estaba muy, muy como que más acostumbrado a eso, digamos, a que empezaba una conversación. O sea, ya empezaba una conversación. O sea, yo no puedo ligar tanto en los antros, porque me cuesta empezar una conversación. Hoy en día, pues yo ya no fumo, llevo muchos años sin fumar tal, entonces como que. ¿Y ahora cómo? Ajá. ¿A quién le doy fuego? ¿Sabes? O sea, ¿cómo le hago ahora? Amiga, no fumo, pero te prendo tu cigarro. ¿Sabes qué quieres? ¿Fuego? Fuego. Se me hace algo que diría Ana. Sí, yo no diría eso. ¿Cómo que no? Yo diría, oye, si vamos por unos tacos y yo te ataco a veces. Porque yo te quiero mucho, yo jamás te quito de mi mente. Me gusta es como para decirle al señor de los tacos, ¿sabe qué, señor? Cóbrese todo junto, porque tú me gustas como mis tacos con todo. Eres la salsa de mis tacos, bebé. ¿Te gustan los tacos, no? Me encantan. Eso. Pero pues sí, entonces me da curiosidad cómo es ese rollo. explíquenme. ¿Qué te recomendaría para ligar? Mira, este es mi movimiento. Y no falla. Y no, se ha fallado, pero es muy bueno. Pero 50-50. tipo a mí cuando me gustaba el que ya es mi novio, él no es de, él no es el güey que se te va a acercar a hablar de a ti, porque es su personalidad, como que es como le gusta estar con sus compas y ya están en su pedo bailando, ¿sabes? Como que no. Y besándose entre ellos. Y besándose. Se tienen de fondo de pantalón. Mira su tamaño sensible. Creo que sí, su zoom. Bueno, entonces lo que, lo que yo le dije es que tenía dos shots. Le dije, ay, me dieron otro, te regalé un shot, de que quieres un shot. O sea, estaba como en proximidad, no es como que llegué corriendo, ¿sabes? O sea, me coloqué estratégicamente en un punto en donde podría ser que, ah, tengo otro, ¿quieres? Ya sabes, como cerca. Y ahí es donde él me dijo, no, no tomo. Y dije, oh, bueno, y me tomé los dos. ¿Cómo estás? Ya sabes. No, pero es bien. Porque aproveché, aproveché. Dije que para que tampoco sea como, yo te lo invito. Ya sabes, ay, tengo otro, ¿quieres? No tomo, pero yo sí. Ay, yo dije, ah, ok. Perdón. El chavo, no, yo no tomo. Pues yo sí, pendejo. Sí, pues yo sí, ya me lo tomé. Y como que de ahí surgió la conversación de que, ah, no te gusta tomar. Ya sabes, como me agarré de ahí un poco. Y de que, no, la verdad no me gusta mucho. Y yo como, ah, no te escucho bien aquí. Salga, vamos afuera. Ajá, y ahí puedes estar afuera sin tener que agarrar un cigarro. ¿Te lo besaste ahí afuera o no? Digamos que nació el amor. Ah, hermana poeta. Muy bien. No, pero hablando de lo de las miradas, yo siento que si es buen, o ya no vamos a hablar de las miradas. Ya me perdí que estamos hablando. No, las miradas. Ah, justo. Hablando de las miradas, yo sí siento que es un buen detonante para saber si, si va más para allá. Si no te interesa el güey, le cortas la mirada. Es cierto. O sea, si hay un pato que está ahí. Y si eres penoso. Y si te apena bien. Si me veas con alguien y me gusta mucho. No, pero hay una reacción, hay una reacción de. Sí, hay una reacción de. Hay una forma coqueta de quitar la mirada y hay una forma de, me estás cagando. Ok, ¿cuál es la diferencia entre las dos? A ver, actúalo conmigo. Cinco, seis. ¿Cuál es la primera? La coqueta. Tú solo hazlas y. Ya, ya, yo. Cruzamos miradas. Tres, dos, uno. Pero yo soy el bartender. Ok, ok. Y yo voy para acá. Tres, dos, uno, acción. Me gusta que están bailando. Eso. Porque es así un pato. Porque Mayesa es así, güey. Pero es que Mayesa tiene una mirada que es. Penetrante. incómoda. Lo siento mucho, pero la mirada de Mayesa, porque no es la primera vez que Mayesa hace miradas en este podcast. Es el primer podcast. Y siempre es como que Mayesa hace una mirada. Yo te lo dije. A ver, que hazlo con. Salgo corriendo. Hazlo con Ana. No, con Isa, porque yo soy la que se apena. Ah, 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 a ver, hazlo con Isa. A ver, A ver, a ver Isa. Sí, 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 pero puedo ser lesbianas. También, güey. Lo que tú, tú sé lo que quieras. Tú sé lo que quieras. Tú vas a tratar de ir a barbie. Como barbie. Exacto. No nominaron a barbie, oigan, bueno, ya está. Vas a tratar de llegar conmigo. Ok, ok. Música. Yo soy un random. No, tú pones la música. A ver, a ver, a ver. Gozan, buenas noches. ¿Qué entro es? Mayesa. Ay, no. O sea, yo estaba coqueta y si un vato me mira así es como corto. No sé, yo siento que sí son los vatos. O sea, yo hice mi mayor esfuerzo. Lo hiciste bien, lo hiciste bien. Un aplauso. Gracias. Pero sí, sí lo entiendo, como volteas a ver y como que desvías tantito. Sí, si no te interesa, sonrías un poco, como que la sonrisita. Y si han conquistado alguna vez a un chavo de que, por ejemplo, ustedes están en una esquina de la discoteca y el chavo así de que al otro lado y lo logran como que seducir con la vida. Esos son los mejores porque tú estás subida, de que tú estás subida en el sillón bailando. Sí, pero ¿por qué tú estás subida en el sillón? O sea, no podrías estar en la barra. Llaman como siete veces que están en el sillón. Sí, te pides que está arriba de la mesa. Yo iba con mi amiga y terminé bailando arriba del sillón. Todo es en el sillón, así digamos, quédate y todo el antroquilla noche sin ti duele. Ah, eso está divertido. Y ya sabes, entonces te la va a voltear a algún lado y desde lo lejos te está viendo alguien así, te está cantando la canción. Es uno más bonito de la vida. Porque se la está cantando y te está diciendo que es la noche. Y tú empezaste a cantar a él y hasta someterla. Ya entendí, ya te di. Una conexión de lejos como. Ah, pero esa es más obvia. O sea, están de acuerdo que esa es más obvia. Y entonces el mesero te dice, le mandan un shot. Y tú, ¿quién? El panzón de allá. El de la playera ni hubo voz. El de pecho. El de pecho. yo digo, yo digo solo mirada, solo mirada. No vale estar subida en la mesa cantando. Y así. Y con la blusa quitada, dándole vueltas en el aire. fíjate. Qué anoche. No, 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 Tiene que ser una mirada. Por ejemplo, estás, 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 estás en la barra. Subirá. John Mico. John Mico. John Mico. John Mico. Tu mirada es profunda y la mía es penetrante. Momentos de la vida de Isa. A ver, he escuchado otra cosa que supuestamente funciona también. Ojo, cuando hay conexión entre las personas, lo de ver a los labios también. Ah, bueno, es que ya es de beso. Sí, o sea, digo, pero en esta, en esta. Un masaje. Como yo con el masaje. ¿Cómo que como vas con el masaje? No te acuerdas. ¿Cómo? ¿Sí sabes lo que comentó todo el mundo en ese clip? No, ¿Qué? Un masaje de c***. ¡Hala! ¿Pero qué están hablando? Yo estoy hablando de... ¿De qué labios? De la apuesta. ¿Cuál apuesta? Es que una vez grabamos un picpod, que das de cuenta que yo digo, siento que decir que un masaje ya está muy directo. No, ya me acordé. Y todo el mundo bajo ese video comentó un masaje de c***. no, ya, ya, ya me acordé. Fue cuando dijiste, Ana dijo en otro podcast, que cuando uno está ligando con alguien, apuestan cosas. Ah, surge mucho ese jueguito de la p***. Si esto no pasa, te apuesto tal cosa. Si esto tal. Ah, cuando tienes con alguien. cuando tienes con alguien. Entonces es como, te apuesto, yo normalmente diría como te apuesto una cena, o sea, algo así. Pero Ana dice, te apuesto un masaje. Como que un masaje anda. Pero un masaje de amigos. ¿Has usado masajes? De amigos, ¿eh? De amigos. Un masaje de amigos. Sí, o sea, es que si sabes que te gusta, le dices, hay como, ay, me duele aquí un masaje, ¿va? Y pero. Ok, o sea, pero es que después hay personas que te hacen un masaje tan pitero que tú decís, o sea, pero me refiero para que haya ese acercamiento. Yo sí pruebo a la gente como que les digo como, me haces piojito y los pruebo. Un masaje de cabeza. Me haces un masaje de pie. ¿Pero de cuál cabeza? No, ¿para qué se acerque? No le podría decir como, a ver, como a qué te huelo. Ah, a mi mía, a mi mía. Esa me la han aplicado. ¿Sería esa? ¿Quieres probar? La de a qué huelo. Sí, no, esa me la han aplicado. La de a qué huelo. O sea, sí me acuerdo de una chava que, pero fue algo así como, es que estoy probando un nuevo shampoo o algo así me dijo. Y yo de. huéleme aquí. ¿Cómo, cómo? Y yo de, ah, ok. Y ella, no, pues, o sea, para esa pendeja. Los hombres no identificando las señuelas. Exacto. Sí, sí, es verdad. Si es uno de esos momentos que después uno de hombre va en el carro, regresa a su casa y de. Ven. Sí, a qué te huele. ¿Por qué te estoy hablando? ¿A qué te huele? No, ¿a qué dirías que huelo? Exacto. ¿A qué dirías que huelo? No, ¿a qué te huele? Sí, esto está muy en vivo. A ver, ¿a qué te huele? A ver, Está raro. A ver, ¿a qué huelo? Es que huelo yo. Exacto. Sí, a vainilla, por eso, pero por ejemplo, sí, y entonces ya. Amigos, o sea, ve a lo que tú hueles y tú dices, yo siento que tú. Te gusta, te gusta mi perfume. Oye, ese huele rico. Ay, gracias. Todo esto, como dulce, pero fresco. O sea, ya valiste. No, ese es un error, siento yo. Sí, como sales sin perfume, hija, ponte perfumito. Permítanme. Yo tenía unas familias que por una religión no se podían poner perfume ni desodorante ni nada. Eso es tan interesante. Y aparte de, o sea, hacían baile conmigo. ¿Hacían qué? Baile. Ah, ok, o sea, es deporte. Sudaban y eran las de la religionesa. Y después le decían a sus chavos, ¿a qué te huele? ¿A qué te huele? Y yo, ¿a qué te huele? Pues mira, ahorita, ahorita como a ****, ¿no? Como a taco de suero. pero no les ha pasado que hay veces que su pareja o alguien les dice como, no hombre, es que apesto. Y a ti te da una necesidad de olerlo porque te dijo que apesta. O sea, como que para confirmar si se apesta. Así como necesidad, necesidad que yo diga no puedo vivir sin oler. A ti no te pasa cuando. Díse que huele mal, quiero probarlo. Es que a caras del gym y dices como no manches, huele como muy mal y te hueles. Y es como no, si huele al culo. Y vas a ver, no, si, si huele al culo. Ya sabes? Y pregunta, 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 asqueroso. Pregunta tonta, pregunta tonta, pregunta tonta. No hay preguntas, ninguna pregunta. Solo tontos que no preguntan. Hay tontos que preguntan. Esa es una mentira. Esa es una mentira para convivirme. sí, ya sé. Alguna vez una chava me dijo y yo dije no, no, no creo, no puede ser. Pero pregunto. Me dijo te amo. Y luego procedió a tomar mi nalga. Dice. No, eh, alguna chava me dijo alguna vez que le gustaba como olían los hombres. Después de, después de entrenar, por ejemplo. Pero es que solo es si te gusta. Si hay química. Sí. Y tú. Es que hay algo sexy en el sudor. Por ejemplo, cuando lo vas a ver jugar fútbol y se hace así con la camisa, o sea, se la levanta y se le ve. Y tú. Los cuadritos, evidentemente. Sí, porque si saca algo ahí, o de que cutaíto, pelón. No, eso sí, no están así. Pero sí, sí entiendo lo que dices de que el sudor, siento que más que allá del sudor, siento que la actividad física, o sea, el hecho de ver como a un. A tu hombre sudar. Tanto un hombre o tanto a tu pareja, pero también siendo mujeres, como dices, como es como un signo como de salud, como actividad, como atletismo. Funciona. De cardio. Es un signo de cardio. De que es bueno para el cardio. De que sí rinde. Cardio en casa. ¿Cómo, cómo, cómo? De que sí rinde. Siento que te da otras. Estás sudando. Claro que rinde. Claro que rinde. Rindo. Nunca lo que soporta. Siento, siento que te da otras ideas. Green flag. Sí, exacto. ¿Te estás sudando? Sí, lo hace. Green flag. Pero obviamente tiene que ser el que te gusta, porque si veo un señor ahí en el gimnasio, uf, no voy a decir ufa, trufa. Uy, señor, se ve que rinde con su esposa. No, pues no. ¿Cómo, cómo estás sudando? Y tú ver las mujeres, o sea, a los hombres también les gusta ver a las mujeres sudar. ¿En qué situación? Ay Dios. Depende de la situación. Si está corriendo en el gym, en el gym. Está corriendo, literal, box. Esa es una pregunta trampa. Yo no me fijo en nadie cuando estoy en el gym. Ay, sí, güey. Hazte, hazte. ¿Cómo? Yo estoy entrenando, estoy a lo mío, enfocado. Como caballo. Y ya, como caballo. Qué mentiroso. Claro que sí. No te creo nada. No, pero espera. ¿Por qué no me vas a creer? Siempre hay una nalbana en el gimnasio. Y hasta yo me estoy con él. Siempre, siempre. Hasta yo me estoy con él. Hasta yo digo. Pues yo no me entero. Yo voy al gimnasio, voy, entreno, hago lo mío y me voy a mi casa. Y se acabó. Y tan tan. Gracias. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Pero no admiras cuerpos. ¿Por? Yo sí digo, yo una vez en el gimnasio vi a dos hermanas que estaban tronadísimas, que se veían súper focused. Y nos dijiste, oh, qué sabrosa. Pero dije, wow, qué respeto, qué disciplina, qué dedicación. No en el sentido de saboreándomelo, pero más en el sentido de como aspiracional. De yo quiero. A ver, puedes ver a una persona y reconocer que está. Claro que está atractiva. Que tiene un buen físico, que tiene un buen físico. Aunque yo no te miento, por ejemplo, en mi caso, yo si voy al gym, me fijo más como que en un, no sé, en un hombre, en un chavo. No, en un chavo. Sí, sí, en un chavo que yo diga quiero estar con ese chavo. Sabes como que, o sea, digo, quisiera aspirar a eso. Es más, la escena de la película, no sé si vieron Top Gun Maverick. Sí, la escena de la película donde están todos los amigos como que jugando en la playa. Por eso. Fútbol americano. Ya ves lo que hicimos, es sexy, como hacer ejercicio, sudar, playa, cuadritos, hombres, Miles Taylor, como que es mucho. Para mí fue, para mí fue como quiero estar así. O sea, yo quisiera poder grabar esa escena de película y luego me vi, dije, hay que bajarle a los tacos. Oh, no, qué rico taco. Se me antojó. Sí, porque si hay sol, hay playa y si hay playa y sudor, si es contigo, mejor. Va y si, si les, si les puedo confesar una cosa si quieren. A ver, confesión, confesión. Yo sinceramente, y me vas a matar porque por ejemplo, Alejandra es súper sana. O sea, lo hemos platicado, es una persona muy saludable y soy saludable por el bien de ser saludable. Sí se nota en tu piel, como que es muy sana. De que sí te pones ácido hialurónico. Chaca. De que tomas vitamina C. Sí, tomas vitamina C. Ahí les va. Lo siento de nuevo, Ale, pero yo tengo que confesar esto. Yo al gimnasio voy por todo, menos por salud. O sea, yo al gimnasio voy porque quiero verme bien. Porque te quieres ser mamado. Quiero verme bien para poder ligar mejor. O sea, no lo hago por salud y sé que es una consecuencia de tal, pero me da igual. O sea, es como si me dijeran te puede dar años de vida. No me da, no me da. Me pongo. Yo solo quiero ser guapo. Si me lo quiero inyectar, me lo inyectaba. Solo quiero ser más atractivo. Había un TikTok de un chavo que está entrenando y su novia lo está grabando y le dice mi amor, te estás perdiendo saludable. Me da igual. ¿Cómo que te da igual? Quiero verme bien en el delicioso. Y el chavo entrenando así, pero matándose a puras flexiones. Y la novia no, pero tu salud tal. El delicioso es lo que importa. Quiero rendir, quiero hacer buen cardio justamente. Pues yo siento que los, los, ¿cómo se llama? Los beneficios del gimnasio después los vas a ir viendo después. O sea, con temas de salud. O sea, que está bueno, está bien. Al final, por lo que lo hagas, la consecuencia es que vas a estar sano. Es positiva. Es positiva, exacto. Sí, sí. Exacto. Puedes tener cualquiera. Oye, y la verdad, yo sí te he visto ahí en tus historias, bien motivado, saltando la cuerda. Así te veo más mamé. No sé. Gracias, vamos a felicitarte. Te agradezco. Y aparte con playlist de Taylor Swift. Yo sí la vi. Porque se quiere conseguir una Swiftie. Entonces, pues, aquí un fanático de Morat buscando a una Swiftie para que le guste entrenar. Es que yo siento que como fan de Morat, yo por naturaleza tengo que estar con una fan de Taylor Swift. Es como el ciclo de la vida. O si eres de Morat, algo así como Maná. O sea, una chava que sea fan de Maná. Ah, pues sí podría. Oye, yo soy muy fan de Maná. O de Danny Flow. O de Danny no. Contrastes. Contrastes. Porque hay veces que los contrarios se atraen. ¿Ves cómo íbamos de bien en la conversación? Pero ¿sabes qué? Estoy hablando con mis primas, tipo con lo de Danny Flow. Seremos dos papás de ay, no es ese Bad Bunny. Ay, no. O si neta, si se pasa de madre. Si se pasa de madre. Si se pasa. Siento que martillazo en el... Siento que... Pero se lo sabe. Ojito. Es que there's something about the... Guiño, guiño. ¿Sabes? No, si se pasa. A ver, si es un tema importante el de la música, o sea, por ejemplo, a mí sí me pasó, en algún momento yo tuve una relación con una chava extranjera que le gustaba mucho la música de su país. Entonces... ¿Qué país era? Era polaca. ¿Y cómo es la música ahí? Ella escuchaba música polaca. ¿Cómo es? Y yo quería escuchar manada. O algo así. Entonces, la verdad es que para mí sí era difícil, o sea, tener una relación con alguien con quien no compagines con la música. Está horrible. Siento que puede ser complicado. Imagínate ir en el carro en un road trip y no pueden poner las canciones que ambos les gusten. Yo soy muy de... Te hago una playlist de Spotify. Es que eso sí está re lindo. Porque sabes que... O sea, sí he hecho eso. Cuando las haces compartidas, es todavía más lindo, porque tú pones tus canciones y la otra persona las pone y... Y hacen match. Hacen match. Pero es playlist de canciones que pensás, o sea, que cuando las escuchas, ¿pensás en ella? ¿O son playlists de canciones que te gustan? No, lo bonito es que puedes hacer muchas. O sea, puedes hacer una playlist de que... Oye, pero le pones bien confusas, ¿no? De que soy tu mejor amigo y la de... Pero no quiero ser tan amigo. Y después una de... Soy tu mejor amigo y Morat. ¿Te imaginas? Así confundiéndola. Yo no confundo a las chavas que me gustan. ¿Tú qué? Oye, ahorita estás enamorado. Oh, perdón. ¿Ahorita estás enamorado? No, ahorita estoy en la etapa más soltera que he estado en mi vida. Está enamorado de la vida. ¿Cómo se llama? ¿De sí mismo? Ayuno emocional. No, la verdad es que no estoy privado de conocer a alguien, pero estoy soltero. Atención, ¿Ya escucharon Big Potters? ¡Big Potters para el próximo capítulo! ¿Y qué para esto? Llame a este número. Deberíamos hacerlo. Soltero el número uno. ¿Qué cosa? Poner un número para que llamen. ¡No! O sea, abrir convocatoria de alguien que piense que pueden hacer machotito. ¿Cómo que esto no es Latin American Idol para hacer audiciones? Oye, debemos hacer. Porque el banchelor del Big Pot. Porque el banchelor del Big Pot. Y tú le vas a decir cosas para que la gente marque por ti. Imagínate, te perdés de conocer al amor de la gente. Diga cualquiera de ti. A ver, a ver, cinco cualidades. Cinco cosas. ¿Por qué deberían de estar contigo? ¿Pero en qué momento esto se convirtió? Es que va a pasar. O sea, en qué momento esto se convirtió en un interrogatorio a Alejandro para que... Va a pasar. Somos tus amigas. Sigue hablando de él en tercera persona y eso me causa... No, no estoy hablando de mí en tercera persona. Estoy preguntando en qué momento se convirtió en un... Para que Alejandro... Eso. Alejandro... En qué momento se convirtió en un interrogatorio para que yo ligue. Yo estoy aquí haciendo mi podcast, mi trabajo tan tranquilo. Tranquilo. Pero hay que facturar. Pero es divertido. Hay que facturar. Es divertido. Es divertido. A ver, dinos, más bien tú, qué buscas en una chica. Cinco cosas nomás. En una chava. Y no elabores tanto. Te estamos buscando. Estás ahí. No elabores tanto. Cosas superficiales. No. No, es que se va a echar una hora. Es que yo siento... No, 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 no es tan típicas como la de que sea... fan de Morat. Fan de Morat. Fan del Real Madrid. Fan del Real Madrid. Tú quieres que sea tu amigo. Me estás hablando de una... De chuparro. De chuparro. No, que le... Pues sí, un poquito. Fan de Morat. Fan del Real Madrid. Que le guste la pizza y la comida italiana en general. Que sepa bailar. ¿Qué más? Que sepa... No. A eso no le importa. Graciosa. Que no sea una persona celosa. O sea, que sea una persona con mucha comunicación. O sea, se te baja un montón. Y que sea independiente económicamente. Y que... Pues que sea una persona apasionada. O sea, que sea una chava que tenga mucha pasión por algo. Porque al final a mí me parece extremadamente sexy una mujer que como que la veo en su rollo y digo, wow. O sea, es como que te veo en tu trabajo, en tu pasión y me sorprende. Como que me gusta mucho una chava apasionada por algo. Ok, ya la escucharon. Muy bien. Un poquito superficiales las primeras, pero porque me dijeron que dijera superficial. pero estuvieron muy bien porque fueron específicas. O sea, está muy bien. Tú quisiste decirlo, lo dijiste, ni modo. Pueden llamar aquí, por favor. A todas las que están viendo Pic Pop, te estamos buscando a ti. Sí, a ti. A la niña que le gusta el Real Madrid, que le gusta la comida italiana, que es fanática de Morat, que es apasionada en su trabajo y que no es celosa. Así que. Muy bien, muy bien. Bueno, y con eso, la siguiente vez ustedes van a tener que decir que están buscando para que pasen el mismo momento que acabo de pasar. Uy, no me di ahora. Va. Una lista aquí, bueno, mira, como te iba diciendo. Ay, no, pero amigas, qué placer haberlas. Ay, me encantó este episodio. Sí, estuvo buenísimo. Muy ameno. Gracias por haber venido hoy. Gracias a las cuatro porque siempre es un placer recibirlas en este subespacio, en su casa, en su podcast favorito, excepto el de Mayesa porque tiene su propio podcast, pero bueno. Vean. Trae mi tierra a Spotify. Eso es. Me anunció, obvio. Eso es, eso es. Sí, pero sí, un genuino placer recibirlas. ¿Ustedes qué tal lo pasaron? ¿Qué tal sintieron la grabación? Muy divertido. Este podcast me hizo amar los podcasts. Ay, qué bonito. Es verdad. No, gracias Mayesa. Yo me la pasé muy bien, de verdad. Siempre es muy ameno la plática contigo y de verdad no es por nada ni es porque te esté tirando flores y demás, pero públicamente quiero decir que ahorita que hablamos de los límites y todo lo demás, o sea, sos una persona que nos invita a la plática, pues, y que siendo nosotras mujeres nos hace sentir muy cómodo y en la confianza de poderte contar cosas que a lo mejor y a personas cercanas nuestras no le contamos, pues, pero eso es. Muchas gracias. Por ti, muchas gracias. Me alegro mucho, ¿sabes por qué? Me alegro mucho que me digas eso, porque, y esto lo conté en el primer podcast que hice con cuatro amigas, yo cuando era chavito tenía mucha vergüenza de hablar con mujeres, ¿sabes? O sea, yo no podía hablar con chavito, era de, y mírate ahora, y mírate ahora, y ahora, y ahora mira a Sago, así en tercera persona, otra vez, y ahora mira a Sago, como ha crecido, me encantó, como ha cambiado el tiempo, no, pero ¿saben por qué es también? Porque ustedes también y todas las personas que vienen a este espacio son personas maravillosas con quienes la conversación es muy cómoda y sobre todo muy especial, así que muchas gracias. Gracias, qué gusto compartir con ustedes, los amo. Te amamos, Ana, te amamos, otro piropo. Chicos y chicas, les mandamos a todos un beso y un abrazo gigante desde la Ciudad de México hasta donde sea que se encuentren y nos veremos a la próxima. ¡Nos vemos! ¡Bye!